Ante una emergencia, todas las personas tenemos derecho a ser atendidas en cualquier establecimiento de salud a nivel nacional, ya sea público o privado. En ningún caso se podrá condicionar la atención a algún tipo de pago previo o a la presentación de algún documento, inclusive el de identidad. Hoy te explicaremos cuáles son las obligaciones de los servicios de emergencia. La atención en emergencia se presta cuando ocurre una situación repentina, inesperada o un accidente que pone en riesgo la vida de la persona. En estos casos, la asistencia médica debe ser inmediata. Tras evaluar al paciente, es el médico de guardia quien determina si una situación es una emergencia o una urgencia. La urgencia médica es la dolencia, también repentina o inesperada, que no pone en peligro la vida del paciente. Si luego de recibir la primera atención en emergencia, el paciente requiere ser trasladado, el establecimiento de salud tiene la obligación de hacerlo siguiendo las normas de referencia y contrarreferencia del Ministerio de Salud. Como mencionamos, en caso de emergencia, ningún establecimiento de salud puede condicionar la atención a un pago previo o a la presentación de un documento, inclusive el de identidad. Y solo una vez superada la emergencia, el establecimiento podrá tramitar el reembolso o una modalidad de pago según los siguientes casos. Si tienes algún seguro particular, el reembolso se podrá solicitar a dicha entidad. Si no cuentas con ningún seguro de salud, el reembolso lo deberá realizar la persona atendida o sus familiares responsables. Si perteneces a algún grupo poblacional vulnerable y no cuentas con seguro, deberás ser afiliado al Seguro Integral de Salud CIS en el régimen subsidiario de manera provisional. Si te negaran la atención en una situación de emergencia, presenta tu queja en las siguientes oficinas. La plataforma de atención al usuario de cada establecimiento del Ministerio de Salud, la Gerencia Central de Atención al Asegurado de E-Salud y la Superintendencia Nacional de Salud, Su Salud. Ante cualquier duda o queja, puedes acercarte a las oficinas de la Defensoría del Pueblo o llamar a la línea gratuita 0800 15 170. Si esta información fue útil para ti, puede ser útil para otras personas. Comparte tus derechos. ¡Gracias!